Mira, hay una señora que me gusta, pero ella hace que se ve agua, se sale agua para la profesión de Buda, entonces de todo son demonios humanos. Esta de Buda se ha gastado, cada victoria es un demonio, y después de hacer la agua, y esta es iluminar, iluminar, si, iluminar. Esta de Buda se ha gastado, cada victoria es un demonio, y esta es la vida de Buda.